Muy bien amigos, continuamos en esta mañana de viernes 29 de abril, hoy hay que comer ñoquis, no se olviden, así nos aseguramos la buena rentabilidad, llamémosle, de aquí en mar. Les decía que estamos en la edición 88 de viernes 29 de abril y tenemos el gusto con el equipo de recibir desde España directamente a Arturo Crosby, que tiene nacionalidad estadounidense y española, es licenciado en biología ambiental, una rama de la ecología, posgrado doctorando en desarrollo turístico sostenible y otros cursos incluyendo marketing digital de Google. Ha logrado concienciar, capacitar y educar, atención, a más de 30.000 profesionales, empresariado, técnicos, estudiantes, gerentes, a través de cursos, seminarios, conferencias, talleres para entidades públicas, universidades y fundaciones en turismo naturaleza, medio ambiente y rural en Europa, en las Américas, en Australia, África y Asia. En los últimos días vimos un artículo de Arturo que nos llamó mucho la atención, ya desde el título, ¿no? Destinos turísticos que ofrecen vitamina N para viajeros urbanos. Destinos verdes, sostenibles, que cuidan al viajero, comienzan a ofrecer vitamina N, algo necesario e innovador. Y advierte, ya desde el comienzo, que lo que vamos a leer se refiere a cómo el turismo y los viajes ayudan a mejorar tremendamente la salud integral de los que lo practican y cómo pueden adquirir importantes dosis de vitamina N en el destino adecuado. Casi nada el desafío. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a Portal de América Radio. Gracias por acompañarnos desde España. Bueno, pues mucho gusto, encantado también. Y me alegra además de que este tipo de titulares tenga impacto, que la verdad es que estoy teniendo bastantes comentarios porque llama la atención, porque es la primera vez que digamos que se hace. Y bueno, me gusta ser pionero porque toda mi vida me ha tocado ser pionero. Bueno, es una buena forma de mantenerse en un estado apuntando siempre a la excelencia, ¿no? Es decir, a uno le puede ir más o menos, pero si apunta a la excelencia, normalmente no le puede ir mal. Ramón, vos que lo conoces bastante más que nosotros, Arturo. Danos tu comentario acerca de este comienzo de esta charla. Bueno, es un honor tener hoy a Arturo en el Portal de América. Es uno de los actores más importantes del turismo a nivel internacional, que tuvo la deferencia de viajar a Uruguay, cuando lo invitamos en el 2008, si no me falla la memoria, junto con un equipo de la Fundación Temis y de la OMT para hacer un estudio, un relevamiento de la zona este, Uruguay, Maldonado, La Valleja y Rocha. Hizo un trabajo excepcional con todo el equipo, con el voluntariado también de Ted Kual, que trabajaba para la OMT, y presentaron un informe bastante revolucionario en su momento, un informe de 800 folios, y lamentablemente ese informe quedó en las bibliotecas de la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Turismo. No se convirtió en un plan de ejecución tal cual lo habían aconsejado el grupo de expertos y voluntarios que vinieron a dedicar su tiempo y su conocimiento a la zona este de Uruguay, y presentando inclusive recorridos y planes para rotura de estacionalidad y aprovechamiento de lugares que estaban ocultos a este momento, y tenían unos recursos turísticos que se podían convertir en productos turísticos. Siempre era un gran defensor del medio ambiente, un gran defensor del ecoturismo, y con una visión bastante por encima de lo que puede tener alguien involucrado en el día a día, como puede ser un hotelero, un agente de viajes. Él lo está mirando por encima de eso, por su formación académica, y por el contacto que tiene permanentemente con los distintos sectores que transversalmente se ocupan del turismo. Eso, cuando se haga referencia a que esos 800 folios duermen en algún lugar de la biblioteca de la Intendencia de Maldonado o del propio Ministerio de Turismo, nos hace reflexionar y decir una vez más que cuando es la hora de quejarse, porque no logramos desestacionalizar, estamos todos presentes. Ahora, cuando hay que trabajar después de uno de los tantos diagnósticos que se han pedido y que se han obtenido, el pecado o el crimen es dejarlos dormir en las bibliotecas. Pero bueno, a Arturo lo convocamos para que nos ilustre, para que nos hable de, por ejemplo, cómo se puede lograr la vitamina N, pero fundamentalmente, Arturo, para que en esta primera instancia que nos haces el honor de acompañarnos en el Portal de América, nos puedas hacer un paneo de lo que es esta rama del turismo alternativo a la que tú te dedicas con tanto profesionalismo y amor, porque si no se tiene amor y vocación, no se puede llegar a ningún lado. Es todo tuyo el micrófono y la pantalla para regalárselo a la gente que nos está viendo en buena parte de Iberoamérica. Bueno, ¿me van a permitir ser un poquito desordenado en la presentación? Porque no he preparado... Está bueno porque así te pareces a nosotros. Nuestro secreto es la improvisación, dice siempre Ramón, dice Quille. Perfecto. Bueno, lo primero, agradecerle a Ramón porque ha hecho una presentación bastante buena, que conste que yo no le doy ninguna comisión para que hable bien de mí, ni mucho menos. Aunque parezca, pero sí, justamente me estaba acordando de esa experiencia en Uruguay. Del año yo realmente no me acuerdo porque mi memoria con las fechas es malísima, pero sí recuerdo y ese fue uno de los motivos también por la cual me he ido de la consultoría. Porque ver que el trabajo que uno hace al final es para alimentar bibliotecas, pues, hombre, para eso están los libros, que también tengo algunos, pero los libros se leen, se divulgan y se difunden. Los trabajos estos se quedan en las bibliotecas y ya nadie se acuerda. Entonces, es un poco frustrante, ¿no? Y al final terminas diciendo, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Al contrario, por ejemplo, la formación, que es uno de mis temas más fuertes junto con la comunicación, que van ligadas realmente, al menos comunicas conocimiento, interactúas con la gente en el momento y tienes un feedback que sabes que vale para algo, ¿no?, que se utiliza. Y eso siempre, bueno, es un gusto tenerlo. Pero bueno, quitando este paréntesis, el tema de la vitamina N, que los que lean el artículo, la N significa naturaleza. No es la A, la B y la C, las vitaminas que nosotros estamos acostumbrados a tomar precisamente por las carencias. Pero es que resulta que justamente todos los que vivimos en ciudades, en sitios urbanos, tenemos una carencia de naturaleza, lo que se llama el déficit precisamente de naturaleza. El ser humano, somos animales como cualquier otro, con nuestras diferencias, para bien y para mal, a veces mucho más para mal que para la bien, pero bueno, es propio de nuestra especie. Nuestro origen está en el medio natural, que lo hemos abandonado, pero que nuestro organismo, sobre todo nuestra mente, lo necesita. Y de alguna manera, esto surgió a través de un libro también que se llamaba La vitamina N. Yo lo uní a otro tema que en Japón está muy implementado, que son los baños del bosque, que ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en japonés. Lo tengo escrito, pero la verdad no lo recuerdo bien. Y entonces, lo que de alguna manera estoy diciendo es que viajar a sitios naturales tiene una recompensa en salud muy importante. En salud, tanto mental como fisiológica. Y hay muchos estudios científicos que demuestran exactamente los beneficios que se obtienen. Entonces, la idea es, lo digo aquí en comentarios, yo estoy asesorando un destino. Este destino está en Extremadura, se llama Baños de Montemayor, que tiene unas termas romanas muy importantes y también un turismo termal destacado. ¿Me repites el nombre del lugar? Sí, Baños de Montemayor, en la provincia de Cáceres, justo frontera Extremadura con Salamanca y cerquita de Portugal también. Entonces, es un destino que he logrado convencerles de que incluyan dentro de su estrategia y en su desarrollo el tema de vitamina N como un factor de atracción y de recompensa a los viajeros. Encontré el nombre en japonés, Tomás. Shinrin Yoku. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Así da gusto trabajar en equipo. Bueno, pues entonces, se ha logrado que en su propia web como destino lo incluyan. Esto ya es un hito, porque es la primera vez que un destino turístico apuesta por meter este tema. Porque la cuestión no es montar en bici o a caballo en un bosque o en un campo. No, no, es mucho más allá de eso, ¿no? Yo estoy preparando un segundo artículo para final de mes y de cómo elaborar un plan de desarrollo turístico en base a poder ofrecer este tipo de vitamina, ¿no? Que hay que recordar que es una vitamina ficticia, pero que es real también. Por supuesto, es una combinación perfecta, ¿no? Todo el mundo reclama un poco de ficción para tener realidad, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, el esquema es no hacer un trekking o eso, montar en bicicleta en el campo, que también, sino saber percibir todo lo que nos rodea durante un tiempo. Entonces, creo que el estudio decía, no recuerdo muy bien, pero que 20 minutos en un bosque, en este caso, te daba una serie de ventajas increíbles, como rebajar la hormona que produce el colesterol, el estrés, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como aprender, y yo lo he aprendido, porque voy mucho al campo. Se me olvidó comentar a quienes escuchan, yo he tenido un negocio de turismo rural y naturaleza durante más de 15 años, precisamente en Extremadura también, y hay una de las cosas que aprendí y que trataba de comunicar es a escuchar el silencio de la naturaleza. Eso es imparable, eso es imparable. Totalmente, porque ese silencio es una cantidad de sonidos que una persona no está acostumbrado para nada a escuchar en un medio urbano. Y cuando uno es capaz de escuchar ese silencio, la verdad es que es algo que se te queda grabado para el resto de la vida. Te voy a hacer la segunda voz de tu presentación en ese pasaje del artículo donde hablas de los 20 minutos y dices, basándome en los trabajos de Yoshifumi Miyazaki y su equipo, sería fácil determinar los beneficios tangibles de la vitamina N, lo que se puede obtener si se camina en un bosque más de 20 minutos, muy resumidamente son disminución del 12,4% de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, reducción de la actividad del sistema nervioso simpático, indicando menor estrés, incrementar la actividad del sistema nervioso parasimpático, mayor descanso y recuperación, disminuir frecuencia cardíaca, relajación, reducción del 1,4% en promedio la presión arterial y bajada de incidencia de infartos en un 5,8%. Y si el visitante pasa tres días y dos noches en un entorno natural, es posible observar un aumento de hasta 50% en la actividad de células NK o natural killers, células anti-cáncer, incrementando la inmunidad de forma evidente. Casi nada esos 20 minutos. Pues sí, pues sí, exactamente. Yo por eso, cuando empecé a leer todo esto, vi que por qué no un destino turístico que conlleva hacer viajes, aprovecharlo precisamente para mejorar la salud. Estamos hablando también de turismo, de bienestar con un turismo de naturaleza. A ver, Arturo, permíteme hacer una digresión con Ramón. Ramón, este argumento tira al diablo a todos aquellos que te dicen no tenemos nada por ofrecer al turista. Es decir, cuántos destinos, incluso dentro de nuestro propio país, están con ese problema, ¿o no? Bueno, esa fue una de las cosas que escuchó Arturo cuando hicimos un trabajo de campo muy grande con él, recorriendo los tres departamentos, Maldonado, La Valleja y Rocha, y reunimos a las fuerzas vivas de cada lugar para que nos contaran cuál era su impresión. Y muchos nos dijeron, no, acá no hay nada para hacer. Con lo cual Arturo se revolvía en la silla. Pero hubo un caso emblemático que fue en Rocha cuando le dieron la palabra, o sea, no la pidió, se la dieron, a uno que lo consideraban un referente en el pueblo. Dijo que era muy importante que viniera gente de Europa porque iban a tener la oportunidad si venían a Uruguay de ver vacas porque en Europa las vacas no existían. Eso es un reflejo del silencio que hay en el turismo uruguayo. Y algo que me encanta del tema que está tratando Arturo que es el tema Extremadura. Extremadura es una de las maravillas ocultas de España, del turismo español para los rioplatenses. En la agenda de los rioplatenses Extremadura no está. Y Cáceres no está. Está en mi próximo viaje, Ramón, te lo comento. Voy en agosto si los quieren. No tenés que ir. Extremadura es extraordinario. Y Cáceres, la gente, los rioplatenses se llenan la boca cuando vienen a España de Toledo. Y Cáceres, la pucha que es, tiene una fuerza, una historia, una monumentalidad que no es para perderse. Así que me encanta que Arturo mueva la tierra de Extremadura. Tiene un grave problema Extremadura, que es la negligencia del gobierno de España en el tema de transporte por ferrocarril. Llegar a Extremadura es en tu auto o un auto alquilado o alguna compañía de ómnibus, pero en ferrocarril llegar es imposible. Que tiene el mismo drama que tiene Murcia. Que son los dos lugares olvidados por Renfe y por Adif en España. que ambos tienen maravillas para mostrar a los turistas, tanto en naturaleza como en historia. Y lamentablemente llegar no es tan fácil. Bueno, Arturo, sigue tú, porque esta digresión creo que valió la pena. Bueno, sí, yo voy a aprovechar una cosa que acaba de decir Ramón de la gente que no sabe los atractivos y recursos que tiene en su territorio. Y es que hay dos, digamos, dos tipos de profesionales por llamar, porque trabajan en el sector. Entonces, entiendo que son profesionales. Pero, y es estos que dicen que no tienen nada y los otros que dicen que tienen lo mejor del mundo. Y que es único. Y que, obviamente, su criterio de evaluación y de valoración no coincide con el resto de la demanda. Y ese es uno de los dos problemas. Y me estaba acordando ahora, una vez también, en un programa de voluntariado de la OMT, que también estuve de director técnico, en Argentina, en la provincia de San Juan. Que había una zona que se llama, creo que eran los 6.000, los seis picos de 6.000 metros, ¿no? La verdad es un sitio increíblemente bonito. Y que yo siempre recomiendo visitar porque es espectacular. Pero cuando hablaba con ellos, con la gente de allí, todos decían que era el mejor sitio del planeta. Y que recibían no sé cuántos turistas. Bueno, yo les hacía la broma de lo argentino, que siempre era lo mejor del mundo, etcétera, y demás. Y les pregunté cuántos turistas recibían al año. Me tengo que inventar el número porque hace años que pasó eso. Pero no sé si eran a lo mejor 15.000 o 20.000 turistas. Y yo me quedé, digo, bueno, haciendo una comparativa con un destino turístico de montaña europeo, como puedan ser, por ejemplo, los Alpes, que sería un poco el equivalente en Europa, 15.000 o 20.000 turistas. ¿En cuántas horas? Exactamente. Eso ni en un día, sino en unas horas. Y yo, ustedes reciben los mismos turistas en un año que un destino europeo en medio día. Pues, algo está fallando aquí, ¿no? Y al final del taller que hicimos, me vienen ellos y me dicen, nos has hundido. Pues nosotros pensábamos que éramos los mejores del mundo y hemos aprendido que resulta que esto no va a ser verdad. Ahora, digo, mira, lo mejor o lo más grande y demás es un criterio de valoración totalmente subjetivo porque va de acuerdo a la percepción de la demanda. Entonces, porque tú lo digas o yo lo diga, es muy diferente a lo que la demanda dice y compra. Y es una lección que uno tiene que aprender, a saber valorar y evaluar su territorio en función de la demanda a la cual se dirige nuestra oferta, nuestro producto. Porque si no, siempre va a haber una brecha muy importante que no se salva. Y, bueno, esto es un... Era por un caso de... Un poco a pelo de lo que Ramón estaba comentando, ¿no? Entonces, me salió el tema. Arturo, coméntanos para ir redondeando esta hermosa charla que desde ya te digo que cuando esté tu próximo artículo ya te invitamos para presentarlo en la segunda oportunidad. Pero para ir redondeando esta linda charla de esta mañana, tarde para ustedes en España, danos titulares de por qué el turismo alternativo está tomando cada vez más relevancia en las opciones de los viajeros del mundo y si tienes identificadas las fajas etarias o los núcleos. En fin, un comentario de ese estilo que nos puedas regalar. Bueno, lo primero de todo a mí no me gusta nada el término de turismo alternativo. He estado muchos años luchando para quitarle ese nombre porque no me parece correcto. ¿Alternativo a qué? ¿Alternativo al sol y playa? ¿Alternativo al turismo urbano? ¿Alternativo como modelo? Es algo diferente. Se sustituyó el término por sostenible que es la palabra de moda en esta última década porque ahora todo es sostenible aunque sea insostenible y sostenible porque hay que venderse como sostenible. Ya que tocas ese punto yo me río mucho con los discursos sobre todo de los políticos cuando confunden sostenible con sustentable y lo dicen con una liviandad espectacular todo el tiempo. Lo que pasa es que en España no distinguimos en esos dos términos. Sustentable se usa más en varios países de Latinoamérica pero en España hablamos de sostenibilidad y sostenible. Ni más ni menos es tener una gestión eficiente del aprovechamiento de los recursos que nosotros usamos en el turismo pensando a largo plazo. Y sin dañar el ecosistema. Es que si nosotros dañamos nuestro recurso no hay producto ni experiencia que ofrecer y si queremos tener algo de calidad tenemos que saber gestionarlo adecuadamente. esto es una cuestión un negocio turístico no se plantea para uno o dos años se plantea a medio y largo plazo pues si no sostenible es imposible ni plantearlo. Pero intentando volver ya se me ha olvidado lo que estábamos hablando algo del turismo alternativo pero no recuerdo cuál era tu claro digamos primero ahora que ya dijiste lo que dijiste cómo le seguimos llamando esa es la pregunta bueno sí vamos a ver para mí fíjate para mí no existe ni siquiera el turismo sostenible lo que existe realmente es la gestión sostenible del turismo que es diferente parece un juego de palabras pero no tiene un porqué digamos el turismo pero a ver permíteme debatir un poquito ¿cómo englobamos todo lo que entendemos todos que por más que disputamos el título engloba el turismo alternativo ¿con qué titular lo englobamos? Es un tema ¿eh? Sí es que claro primero como no podemos separar el tema de sostenibilidad en mi opinión no debería existir ningún turismo que no se haga con un modelo de gestión sostenible por ley debería ser así no es pero debería de acuerdo de acuerdo entonces como cualquier negocio si no sostenible es un negocio que no tiene ningún recorrido ¿no? para empezar segundo el mercado está muy segmentado de acuerdo a las motivaciones y a las expectativas de la demanda bueno hay demanda que tiene una motivación por viajar para tener una serie de experiencias en base a la naturaleza la cultura local la gastronomía etcétera 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 y que a lo mejor no tiene interés por el sol y playa convencional o por ver ciudades ¿vale? lo que en los últimos 30 años ahora ya no se ha estado diciendo que ese tipo de turista se engloba bajo ese concepto de turismo alternativo que podríamos hablar de senderismo de trekking de aventura de cotismo avistamientos exactamente a mí por eso digo no me gusta el término de alternativo porque realmente no es una alternativa es lo que hay digamos si uno va no sé a un parque nacional de montaña pues no es que no se vaya a hacer turismo urbano o cultural que simplemente es que no se puede hacer podría ser turismo de naturaleza que engloba todo entonces pues es que es como digamos vamos a intentar aclarar una cosa y lo digo por años de trabajo en el tema es muy fácil inventarnos nombres y de hecho el ecoturismo como el turismo alternativo etcétera son nombres entre comillas inventados técnicamente pero que luego el mercado no entiende y lo digo cuando nosotros hablamos de turismo sostenible o de ecoturismo por decir cualquier otro si uno va a los operadores o a la clientela final es decir al usuario al turista si tú le dices venga este destino y le ofrecimos turismo sostenible o turismo alternativo o ecoturismo no tiene ni idea de qué demonios van a comprar y si el consumidor no sabe qué es lo que le ofreces no lo entiende no lo compra y termina en sol y playa exactamente o sea el comprador compra lo que entiende yo llevo estos años discutiendo el tema por ejemplo de los hoteles sostenibles porque ahora es una moda tremenda de que toda la hotelería tiene que ser sostenible y es correcto tiene que serlo pero es absurdo vender un hotel sostenible porque tú como cliente no entiendes cuáles son los valores que aportan ser sostenible y si tú no eres capaz de saberlo comunicar no vale nada no vale absolutamente nada es un intangible más que sostenible bueno ahí el tema es saber comunicar los tangibles de la sostenibilidad porque lo hay y se pueden medir además pero no se sabe hacer a ver Ramón te veo sonriente y este y disfrutando como siempre Arturo sabe poner los puntos sobre las y es y marcar este dar claridad a temas que a veces se habla mucho y que no se sabe lo que se está diciendo y parecería que hoy en día propietarios de hoteles o inclusive de otras actividades quieren reforzar su oferta poniéndole la palabrita sostenible que en última instancia no quiere decir nada y y y es muy interesante lo que dice Arturo de lograr que el que tiene un producto turístico este de cualquier clase sepa muy bien qué es lo que está ofreciendo y no le ponga adulcorantes genéricos que no van a a sumar nada en la decisión del comprador el el tema bueno de ese acercamiento de la oferta con la demanda este de querer a veces torcer este nuestra oferta para la demanda que está de moda y las modas dicen que la moda no incomoda pero las modas si uno intenta colarse en la moda forzando doblando la nariz al burro en última instancia el cliente no va a entender qué es lo que le estamos ofreciendo y como dice Arturo no nos va a comprar nada estamos aportando confusión Arturo como pasa en los viajes el éxito de un viaje es quedarse con las ganas de seguir permaneciendo creo que con las entrevistas periodísticas y con las charlas de este estilo tenemos que aplicar el mismo criterio yo ya me estoy quedando con las ganas de seguir conversando contigo pero todo tiene su tiempo y su comienzo y su final te dejo con esta reflexión de Ramón y con la que tú quieras hacer para cerrar esta linda charla y ya convidarte convidarte entonces que no usaba ese término invitarte a a que sigamos este este encuentro apenas tengas pronto tu próximo artículo adelante no yo poco más que decir exactamente para mí es un placer y y más bien lo que os propongo es que esta próxima charla sea presencial en vez de online porque para mí el cara a cara tiene un valor a años luz de todo este sistema que me parece muy bien pero me estropeaste el final de la nota porque yo te iba a decir que estábamos tratando de ver la forma en que pudieras acompañarnos en septiembre en Objetivo Turismo en Punta del Este cuando tengamos aproximadamente una decena de charlas magistrales en el entorno de Objetivo Turismo PDA que estamos organizando con el auspicio del Ministerio de Turismo y con la gente de Enjoy Resort y Casino de Punta del Este ¿te parece bien? me parece estupendo estuve precisamente con Ramón si no recuerdo mal en Punta del Este pero me parece que fue un día nada más y no hacía muy buen tiempo me quedé con las ganas de conocerlo ok hay mucho para hacer y este y ese encuentro va a durar de miércoles a sábado o sea que vas a tener tiempo de alguna escapada vas a tener tiempo de hacer mucho te van a exprimir al máximo porque tenemos preparadas hay unas mesas de trabajo con mucho networking pero digo no creo que te que te sea ajeno ese escenario ni que te sea incómodo no, no por supuesto y cuando la gente sabe de lo que habla da un gusto hablar muchas gracias Arturo por estar con nosotros esta mañana en Portal de América Radio y vamos a seguir conversando entonces con mucho gusto contigo ok encantado y un saludo a todos los que nos están viendo gracias enseguida volvemos amigos con más Portal de América Radio en esta edición 88 del 29 de abril de 2022 sabés como me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay cuando miro el cielo el cielo es nuestra bandera dicen que somos chicos pero no saben que nuestro cielo es inmenso acá está lleno de estrellas el cielo inspira a nuestros artistas nos regala los atardeceres más lindos del mundo lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo y los que se reencuentran con sus afectos también este cielo lo compartimos todos por eso cada vez que vuelvo vengo acá miro arriba tomo aire y vuelo Uruguay despega con la modernización de seis nuevos aeropuertos todo el país conectado para que despeguemos juntos nuevo sistema nacional de aeropuertos Aeropuertos Uruguay y force con la los que se reencuentran